El viajero tiene la oportunidad de disfrutar de una nueva experiencia en compañía de José Manuel Reyo, agricultor y vecino de Viana de Jadraque, desde la cabina de su tractor. El carácter de José Manuel es austero y severo, como las tierras que cultiva. De las que Miguel de Unamuno dijera, son tierras trágicas, pero bellas. Trabaja de sol a sol, no tiene descanso, según asegura, a pesar de que los resultados económicos dejan mucho que desear. No sabe quiénes son los responsables de los precios, pero sí conoce las consecuencias. Resulta muy duro el trabajo del campo, aunque nada parecido a la forma que se hacía en tiempos. Hoy las condiciones son mucho mejores. Es su forma de vida, aunque sus hijos están estudiando y no le gustaría que continuaran su oficio. Como una araña gigante, el tractor de José Manuel cabalga por estos campos abiertos. Despliega su cola retráctil cuando conviene y se repliega ágil en su deslizar seguro. Bueno, José Manuel, ¿y cuánto medir tiempo te dices que vas a tardar en hacer un campo como este? ¿Qué hectáreas puede tener un campo como este? Tiene tres hectáreas y media. ¿Tres hectáreas y media? ¿Y cuánto tiempo tardas en estar el... Poco. ¿El herbicida? Poco, porque como llevas mucha anchura, tardas poco. No, es como cuando estás haciendo las labores. Las labores se tardan más. Oye, pero claro, a esto hay que aprender. Sí. ¿Y quién te enseñó? Es una curiosidad, claro. Pues, pues viendo. ¿Trabajaste antes para otras personas o...? O sea, un día tú tienes estos campos... Claro. Bueno, me has dicho que son tuyos. Sí. Que vienen de familia. Claro. Y mira, te decidiste y claro, pero tuviste que comprar un tractor. Y no es un riesgo, eso es una inversión importante. Caray. ¿Y encontráis facilidades de financiación? Bueno, depende. Depende. ¿Cómo se portan los bancos? Algunos bien y otros mal. ¿Algunos bien y otros mal? ¿El tuyo cómo se portó? Bueno, no lo he financiado con ningún banco. ¿No he financiado con ningún banco? No. Ah, pues muy bien entonces. Tenía mucho dinero y lo pagué. Ah, bueno, pues genial, jolín. ¿No es verdad? Pero a mí me parece complicado. Vamos, a las personas que no conocemos. Yo conozco el campo, pero el campo que se hacía antes, quizás. Pero no el que es hasta ahora, porque he visto en muchas personas, en casi todos los pueblos que visito, que hay personas con contractores y que, bueno, que se dedican a la agricultura. Y algunos, bueno, con muchísimo trabajo, pero con una cierta proyección, ¿no? O sea, que parece que tiene, no sé si futuro, pero por lo menos presente. Bueno, futuro, ahora no tiene mucho futuro el campo. Pero bueno, es algo que tenemos que alimentarnos los seres humanos, ¿no? Y tú haces trigo, cebada y girasol. Y girasol. Bueno, pues las tres cosas son fundamentales. Entonces, ¿alguien tiene que hacerlas? Sí. Si no, ya me dirás tú cómo vamos y a dónde vamos. Bueno, si aquí voy a estar yo trabajando por amor al arte, pues... ¿No es rentable? Ahora no es rentable. ¿Pero quién? ¿No es rentable? ¿Por qué? ¿Quién ha marcado esos precios? Porque si antes era rentable y ahora no era rentable, ¿a quién consideras tú el culpable? No lo sé. Bueno, ¿a quién? ¿A quién es? Porque, claro, la agricultura depende además de Bruselas, de Madrid, de la Diputación... ¿De quién depende quién se establece los precios? Dependerá de Bruselas, digo yo. Eso lo sé. ¿Tú crees que los pueblos como Viana de Javrá y todos los que hay en el entorno tienen futuro? Yo creo que no. ¿Por qué? Pues usted se vendría al pueblo. Pues mira, depende... Claro, es una buena pregunta. Depende en qué condiciones. Yo te preguntaría, ¿cómo tenéis la sanidad? Mal. ¿Cómo tenéis el tema del acceso a las comunicaciones, Internet y demás? Bueno, aquí no va mal. Claro, porque si tú tienes aquí todo ese tipo de acceso, se puede trabajar a distancia. Sí. Claro. Bueno, el pueblo está tremendamente bien conservado, yo lo he visto. Las casas son estupendas. El pueblo está muy bien. ¿Entonces? Pero no es igual vivir aquí todo el año de venir un fin de semana a pasar el fin de semana. Bueno, pero también puede ser un recurso para que venga gente, si tuviera acceso a todas las comunicaciones, tuviera médicos y todos los requisitos que se necesitan. A lo mejor tus hijos un día dicen que se quieren venir aquí con su ordenador y trabajar a distancia. Puede ser, algo así. El otro día, ¿tú qué opinas? El otro día leí una cosa y dices, vamos a ver, tú puedes trabajar aquí e irte a divertir el fin de semana a Guadalajara o a Sigüenza o a Madrid. ¿Qué es lo que hace ahora mismo la gente de Madrid que viene a divertirse el fin de semana aquí? ¿Se puede hacer a la inversa? No lo sé. Yo lo veo difícil, ya venga la gente a los pueblos. Pues tiene sus pueblos realmente bonito. Sí. Y bien adaptado, bien cuidado. Pero de fin de semana. De fin de semana. Esperamos que mejoren las cosas. Esperemos. José Manuel, no te entretengo más porque debes estar pensando que tienes mucho trabajo y que te estoy interrumpiendo. ¿A que sí? Pues sí. Pues muchas gracias. Por nada. Venga. Agradece el viajero la amabilidad de José Manuel y el tiempo que le dedicó, además de sus explicaciones. A la caída de la tarde, cuando el sol se oculta por Poniente, aún continuarán ambos su labor, el hombre y la máquina. Mañana será igual, pero tal vez diferente. ¡Suscríbete! 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 Gracias.